Carretera Austral, la lluvia se intensifica, estamos a la espera de la reapertura de la cuesta Keulat hay tres vehículos, tres camiones de tamaño mayor atravesados, están intentando moverlos Ruta 7, Carretera Austral, esta es la situación Ruta 7, Carretera Ruta 7, Carretera Ruta 7, Carretera Estamos en la espera de que se desocupe el camino, están las máquinas trabajando, hay tres camiones atravesados en el camino, estamos esperando aquí la lluvia, se intensifica, arriba hay nieve, esta es la condición, la ventura anterior junta 7, 25 de mayo. Se cortó la ringa, esto está complicado pero emocionante. Está difícil esto cabros, está difícil. Si no es mañana modo, vamos a hacer chivasas.